Otra información y es que un hombre de aproximadamente 37 años fue detenido en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Aurora antes de abordar un avión. Su nerviosismo lo delató y luego de revisarlo le fueron incautados 20 mil dólares. Escuchemos a continuación los detalles. El colombiano John Gailer Moreno de 37 años se dirigía a Panamá y justo en el momento en que se disponía a abordar el avión en el Aeropuerto Internacional Aurora fue sorprendido y es que al pasar por el área de registro sus nervios lo delataron. El hombre fue revisado por agentes de la División de Análisis e Información Antinarcótica quienes también revisaron su equipaje encontrando ahí 20 mil 65 dólares equivalentes a 160 mil 520 quetzales. También se le encontraron 600 pesos colombianos, 286 quetzales, una moneda de 10 centavos, tres monedas de 25 centésimos y tres monedas de 25 centavos de Balboa de Panamá. La Fiscalía de Lavado de Dinero se hizo presente en el aeropuerto y están encargados de la investigación para determinar la procedencia y el destino de los dólares encontrados. Fueron a Guatemala en Paz Paula Osaeta y Jorge Hernández.